fiesta in insurgentes viaductos ciudad de méxico presenta hablar de la muerte es hablar de la vida cuando tú estás consciente de que la muerte te puede sorprender en cualquier momento valoras más lo que tienes agradeces más lo que tienes y vives más intensamente todo esto lo podemos decidir desde antes se puede decidir se puede crear un documento se puede hablar con los médicos lo podemos convertir en parte de la conversación familiar planear se puede planear la muerte claro pero qué pasa porque que traes porque sacas eso no eches la sal este no nos gusta no hablar de esas cosas y el universo si la vida si dios me mandó aquí a experimentar esto es parte de mi currículum en esta vida porque me lo abriendo ocultar tenga yo la edad que tenga no nada más duele el cuerpo duele el alma duelen las emociones duele darme cuenta de que mi vida se está acabando es todas estas otras cosas que también necesitamos ver y en cuidados paliativos la unidad a tratar no es nada más el paciente también nos extendemos a la familia te guste o no te guste lo que yo tengo garantizado y lo que tú tienes garantizado es que como dice diego dreifus te vas a morir me voy a morir todos nos vamos a morir sin embargo es un tema muy incómodo es un tema tabú no nos gusta pensar en ese día y mucho menos planeamos nuestros últimos años o nuestra última etapa o nuestra despedida ahora el problema es que como no lo hacemos le dejamos problemas muy graves a nuestros seres más queridos a la gente que se queda qué va a pasar con tus bienes materiales quién va a tomar las decisiones importantes sobre tu salud en tus últimos días qué pasa por ejemplo dios no quiera tocamos madera pero si te enfermas o me enfermo y no podemos decidir si nos quedamos conectados o desconectados qué pasaría por ejemplo con tus órganos qué pasaría si pierdes la memoria ya no puedes darte cuenta de lo que está pasando quién va a tomar esas decisiones por ti son cosas que muchos jamás ni siquiera hemos pensado pero hoy tenemos a una experta en este tema que con mucho amor porque es un tema muy delicado nos va a llevar de la manita para entender este proceso y darnos ideas de cómo podemos planear ese futuro en el que no nos gusta pensar pero que está garantizado que va a llegar estamos desde el hotel fiesta in insurgentes viaducto en la ciudad de méxico y hemos invitado a nuestros alumnos y alumnos de nuestros cursos en línea que están aquí para aprender juntos estamos listos entonces comenzamos episodio 294 el podcast de marco antonio regil es una producción de argyl entertainment y todos sus derechos están reservados la doctora jackie herrera es anestesióloga tiene una especialización en tanatología medicina paliativa y terapia cognitivo conductual a través de su práctica profesional ha ayudado a miles de personas a vivir sus últimos días y a despedir a sus seres queridos con amor y con paz la doctora jackie herrera está en el podcast gracias marco estoy muy feliz muy agradecida por la oportunidad porque sé que por medio de ti información muy importante va a poder llegar a muchas personas sí y es muy importante aunque claro a nadie nos gusta hablar de eso vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca y entonces como que qué es lo que da cuál es la resistencia que tenemos los seres humanos en tu experiencia a hablar de nuestros últimos días pues es que vivir es muy bonito no nos gusta pensar que la enfermedad la muerte están allá lejos cuando yo tengo 80 años o cuando empújalo más ok ok perdón perdón 90 años no sabemos que cada vez las personas viven más y cada vez vivimos mejor hay más tratamientos hay más opciones para cuidarnos y vivir mejor entonces es fácil que se nos olvide no claro de repente un día la enfermedad toca nuestra puerta y a caray porque es algo que no esperábamos incluso personas que tienen un estilo de vida muy saludable y de repente reciben un diagnóstico y es cambiar tantas cosas cambiar tu alimentación a la mejor cambios físicos a la mejor desde la simple idea de adaptar a el diagnóstico a tu personalidad sin tampoco sobre identificarte entonces pues a quién le va a gustar pensar en eso claro eso si tenemos la bendición de que llegue algo y tengas el un tiempo para despedirte un tiempo para para porque te llega de golpe a veces ni te das cuenta cuánta gente cae en terapia intensiva y ya nunca regresó a sus cinco sentidos a su conocimiento para sucede un accidente algo o sea y no te vas y no tienes tiempo de de planear por supuesto entonces tú cuántos años llevas en tratando con 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 pacientes que están en lo que yo considero una una etapa sagrada que es el despedirte de la vida casi 10 años 10 años y por qué lo haces que fue lo que te motivó a dedicar tu vida a eso sabes que vas a pensar mi invitada a lo mejor es un poco rara pero es algo que yo supe desde niña desde niña yo veía una publicidad de cierto producto que anunciaban campañas para recolectar ayudar a niños con cáncer ok y yo desde ese momento decía yo eso es a lo que me quiero dedicar me quiero dedicar a acompañar a personas en estas enfermedades vulnerables primero estudié anestesiología en ese momento sólo podías estudiar esto aquí en Ciudad de México pero yo estaba en otro momento me casé tuve mis hijos y demás y por eso primero estudié la maestría de tanatología decía bueno a lo mejor ya no me va a tocar a mí darte la morfina pero me va a tocar la parte del acompañamiento emocional espiritual y bueno luego se presenta la oportunidad que en Monterrey ya puedes dedicarte a cuidados paliativos y pues es por eso que ahora ya puedo hacer estas dos cosas acompañar no nada más la parte emocional sino también la parte física si es una labor preciosa los que hemos tenido ya la experiencia de pasar por eso en el caso de mi mamá cuando ya ya el doctor te dice pues le quedan 10 15 días de vida y entonces te mandan a la gente de 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 paliativos de cuidados paliativos y y en mi experiencia fue preciosa fueron estás llorando todo el tiempo estás llorando 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 todo el tiempo está la familia está la persona que se está despidiendo ahí en el caso de mi mamá ya estaba inconsciente y yo era el que tenía que me dieron literalmente el paquetito de morfina y me explicaron aquí la tienes tú le inyectas en el en la mezclas con el suero cada vez que la veas incómoda mientras más morfina le des más rápido se va a ir pero mientras más le des menos le duele exacto está en tu o sea literalmente la vida de mi mamá estaba en mis manos no entonces y nos trataron a todos con mucho amor y con mucha paciencia todo yo quedé de verdad muy muy conmovido y muy agradecido porque es una verdadera vocación o sea estar yendo todo o sea porque no puede uno dejar de imaginarse estas chicas que están viniendo la doctora y las otras enfermeras que venían y todo están viendo esto todos los días o sea no debe ser fácil estar conviviendo con gente que está pasando por momentos tan duros diarios sin duda hay momentos en los que te sobrecargas en los que por supuesto hay pacientes con los que haces un vínculo muy estrecho y cuando llega el momento de partir pues por supuesto que a ti también te afecta pero por otro lado es una gran bendición el tener la oportunidad de acompañar estos pacientes en su momento más vulnerable cuando a lo mejor el médico tratante principal les dice sabes que yo ya no puedo ofrecerte algo para curarte pero que es justo donde entramos nosotros porque al final el ser humano todavía está ahí claro su cuerpo está sufriendo su mente está sufriendo la familia que está alrededor está sufriendo entonces pues sí quizás yo ya no voy a poder quitarte el cáncer el alzheimer tu enfermedad renal pero qué pasa con todo lo demás qué pasa con dolor ansiedad depresión insomnio con todas estas cosas que me faltan todavía por hablar antes de cerrar mi ciclo de vida entonces pues hay dos maneras de verlo no la parte triste pero también la parte de qué gran bendición poder acompañar una experiencia única o sea tú conoces a la gente por periodos que de 10 días 15 días 30 días o sea es a esos pacientes ya sus familias fíjate que el ideal sería que desde que se diagnostica una enfermedad que es incurable se envíe a cuidados paliativos lo ideal la realidad es que no pasa así porque tú escuchas paliativos y dices entonces ya me voy a morir claro entonces hay que empezar a cambiar ese concepto si nosotros tuviéramos la oportunidad de empezar a trabajar con estos pacientes antes ese vínculo es más estrecho nosotros podemos hablar con la familia nosotros podemos ayudar en muchas cosas porque vamos a suponer el pacientito que tiene un cáncer que va a empezar quimioterapia el oncólogo se va a ocupar de la parte de la quimio pero justamente qué pasa con todos los otros síntomas que yo ahorita mencionaba tú sabes que por ejemplo en las instituciones públicas de salud que hay una sobrecarga muy grande de pacientes a lo mejor el oncólogo aunque tenga muy buenas intenciones no le da el tiempo para poder revisar todas esas otras partes qué bonito sería que todos estos pacientes que tienen estos diagnósticos terminales tuvieran ese acompañamiento desde el momento en que saben el diagnóstico de la enfermedad pero si es terminal entonces ya no hay ya no hay oncólogo o sea ya no hay quimioterapia porque ya te dijeron que ya no hay solución bueno tienes razón sería desde que se diagnostica una enfermedad incurable incurable o sea digamos por ejemplo un pacientito diabético que su riñón ya no funciona que cae en una insuficiencia renal que empieza diálisis pues bueno desde el momento que está empezando la diálisis vamos a acompañarlo la insuficiencia renal tiene diferentes grados porque me lo mandas hasta que ya está en el último grado y ahí sí pueden pasar años años o el de cáncer literalmente que dice pues no dicen vas a vivir tres meses pero luego acaban viviendo un año claro entero el pacientito que tiene una insuficiencia cardíaca que su corazoncito ya no está latiendo claro con suficiente fuerza pero que todavía puede hacer suficientes cosas porque me lo mandas cuando ya de plano no pueden ni hablar acostado mándamelo desde el principio para ver nutrición ver cómo tratar la falta de dificultad la falta perdón la dificultad respiratoria exacto o sea hay dificultad para comer o por supuesto pierdes el conocimiento o ya no y ahí está el tema entonces es tú has visto los dos casos el caso donde llegan familias o pacientes a esta etapa con planeación y los que llegan ahí sin haber planeado nada si cuáles son las ramificaciones de no planear las consecuencias de no planear y hay mi hijita pues que dios me lleve cuando quiera y pues ahí alguien hará alguien se hará cargo de mí o pues ahí el gobierno decidirá a quien le da lo que yo dejo claro cuáles son las ramificaciones que has visto dejamos una gran carga en la familia no o sea cuando nosotros no hablamos acerca de la muerte o de qué me gustaría a mí cuando si se diera el caso de que yo me enfermo pues oye de repente dicen que le habría que le hubiera que le gustaría a mi mamá no le intubamos o no le intubamos la operamos o no lo operamos que le pongan todos los medicamentos posibles oye a ver si verdaderamente esto ya no va a salir de aquí sabemos que hay familias que pierden todo no venden autos venden casas venden todo y es un paciente que como sea ya no tiene probabilidad de recuperarse entonces y que ya no puede decidir exacto ya no está consciente un amigo de monterrey que así le pasó con su mamita o sea la mamá cayó en coma y entonces eran varios hermanos y les ya el seguro llega un punto que el seguro ya no te cubre seguro privado ya no te cubre y entonces empezaron ellos a gastarse lo que con todo el trabajo de su vida sus papás y ellos habían podido crear y entonces había un hermano que decía por favor ya vamos a desentubarla y dejar que fallezca en forma natural y los otros no como la vas a desentubar estás matando a mi mamá bla 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 y así se echaron un año y cacho con la mamá entubada y se les fue una una fortuna ahí y o sea la pregunta es uno querría que los hijos hicieran eso no sería mejor decidir verdad porque eso cómo se puede evitar por ejemplo hablando desde un momento en el que estamos sanos de qué es lo que nos gustaría ahora ojo ahí de lo que del ejemplo que hablábamos ahorita una persona que ya se intuba no es legal extubarla por eso es que es tan importante tener estas conversaciones antes porque cuando el médico nos dice a ver la situación se está poniendo crítica que vamos a decidir la intubamos o no no se vale que si yo ya la intube hay doctor sabe que siempre no ahora quítela el tubo yo no sabía eso ustedes sabían eso no entonces sí es completamente ilegal entonces estas conversaciones creo que sería una buena tarea para todos los que estamos hoy escuchando este mensaje es porque no nos vamos con la tarea de tener esta conversación en casa que te gustaría y que no te gustaría no te esperes hasta que estés enfermo para preocuparte por estas cosas ahora en méxico existe algo que se llama voluntades anticipadas voluntades anticipadas eso es justo lo que en día perdón no me leíste la pregúntale no perfecto perfecto platícanos de las voluntades anticipadas voluntades anticipadas es justamente esto no o sea tú en un momento en el que estás sano plenamente consciente tú puedes ir hay dos maneras de hacerlo una es ante un notario tú vas llenas el documento pagas los honorarios del notario y ya queda un acta en donde tú ya dejas estipulado que sí que no el otro es si tú tienes ahí ya un proceso de enfermedad en las instituciones de salud hay un formato tal cual donde tú pones tus tu pues tu información personal y viene como un cuadrito en blanco donde tú con puño y letra pones explícitamente con que si estás de acuerdo y con que no entonces pues es algo buenísimo ahora no en todo méxico tenemos voluntades anticipadas bueno acá nos están viendo también obviamente en toda américa latina y eeuu entonces habría que revisar en tu país no sé en colombia en perú en chile en eeuu cuáles son las leyes locales de cada país a mí lo mi mamá me tocó en eeuu y me acuerdo que mucho antes de que le diagnosticaran el alzheimer leí un libro justamente que hablaba de temas de finanzas personales y te decía te hablaba de las cosas que que te convenía checar y uno de los episodios era ese era un libro de sucio hormon me acuerdo ok y entonces en eeuu te hablaban de un living trust no y entonces ahí planeabas todo y yo me acuerdo que ante notario yo le firmé a mi mamá yo hice una carta donde yo decidí le di el poder a mi mamá si yo no puedo decidir por mí quiero que me hagan esto y no me hagan esto y ella tomó su decisión también lo firmó y todo pero yo le di a ella el poder de decisión médica si yo no podía decidir y ella me dio a mí su poder ese bendito documento que honestamente fue una bendición porque cuando mi mamá cae en alzheimer y empieza todo este problema y todo gracias a ese papelito yo podía decidir absolutamente todo grandioso ahorita que hablábamos de este ejemplo de la persona que está intubada pues habría que preguntarse bueno y eso es vida o sea eso es una vida digna porque si nos metiéramos a hablar de dignidad híjole es todo un debate no o sea dignidad es justamente poder ejercer tu autonomía es sentir que tienes respeto es que se tomen en cuenta tus valores tú sabes que la regla de oro es trata al otro como a ti te gustaría que te trataran hay una regla en medicina que le dicen como la regla de platino de la dignidad que es trata al paciente como él quiere ser para tratado no supongas tú qué es lo que quiere el paciente pregúntale no claro o sea hay un paliativista en canadá que él ha desarrollado tres diferentes estrategias para cuidar la dignidad y una de ellas es justamente la pregunta de dignidad del paciente él dice tú debes de preguntarle a todos los pacientes que tengas qué debería de saber yo de ti como persona para que sientas que estás recibiendo el cuidado más digno posible cuántas veces te has topado con un médico que te pregunte eso no entonces cuidados paliativos de verdad es un enfoque totalmente distinto porque cuidamos mucho todas esas cuestiones no exactamente hablar de dignidad es también pues que la persona no se siente una carga para su familia es también ayudarle a hacer una revisión de su vida como hay una otra estrategia que este doctor hizo que se llama psicoterapia de la dignidad tú le haces 10 preguntas al paciente háblame del momento en el que te sentiste más vivo qué es lo que has aprendido acerca de la vida qué mensaje le gusta te gustaría dejarle a tus seres queridos este diálogo se graba después el terapeuta lo transcribe y se queda como legado para la familia de ese pacientito que está enfermo sí todo esto es en canadá es un doctor que se apellida cochinop que es el que más ha desarrollado la terapia de dignidad pero la buena noticia es que aquí en méxico ya se está utilizando de hecho este inventario que él hizo ya está validado aquí por el incan la versión mexicana entonces ahí vamos caminando poco a poquito a cuidar la dignidad de nuestros y subrayamos de nuevo hay que checar en cada uno de los países en donde no están este escuchando yo encuestando encuestando el público por ejemplo cositas en las que no nos hemos puesto a pensar que yo ya pasé por eso entonces ya claro a cuántos de ustedes les gustaría por ejemplo elegir ahorita en sus cinco sentidos si quieren por ejemplo que lo revivan como le llaman técnicamente médicamente eso que le hagan resucitación resucitación que agarran como las como las series de doctores y ahí te están reviviendo les pregunto levanten la mano cuántos de ustedes les gustaría que les dieran esa resucitación así es levanten la mano cuántos sí a cuántos no porque yo soy de los que no se yo mis papeles tengo que a mí ni me intenten resucitar sí sí yo por ejemplo yo diría depende 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 o sea por ejemplo si yo tengo una neumonía que es un proceso que en la mayoría de los casos se va a curar pues sí inténtalo porque pues tengo unos hijos pequeños y quiero salir adelante es que tú tienes hijos yo no claro pero si tú me dices oye a ver tú estuviste en un accidente automovilístico estuviste en paro 10 minutos quieres que sigamos haciendo eso no porque hay niveles porque cómo voy a quedar entonces creo que es algo que habría que discutirlo y entonces se puede no pero está bien es que este este es el ejercicio esta es la conversación que hay que tener con quién la debes de tener para hacer tu documento para prepararte para tomar tus decisiones y que nadie las decida por ti no dejarles a carga a tus hijos en medio imagínate en medio del del cómo no vamos a resultar a mamá oye pero lleva clínicamente muerta 10 minutos no pues hay que resucitarla porque si no es pecado y empiezan ahí todos los cruces de cables y sabes que marco que además a nosotros como médicos nos educan para salvar claro o sea tú no te vas a poner tú no te vas a detener tú tienes un paciente en paro y tú ya sabes a veces lo que tienes que hacer claro le tienes que preguntar a la familia qué es lo que quieren pero nunca nos educan para decirnos hay pacientes que no es lo más adecuado traerlos de regreso si si me voy unos segundos y me traen y ya vi vida después de la vida y voy a regresar no y a platicarles que vi una luz y vi a mi abuela ya mi perro no y todo a no pues que me traigan de regreso y que te digan hasta que hay un factor de riesgo o no enséñanos hasta dónde hay un por ejemplo las resucitadas hasta dónde hay en cuando 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 empieza el factor de riesgo a partir de 10 minutos sabemos que ya el cerebro ya sufrió bastante daños entonces a partir de 10 minutos no es o sea si te regresan va a haber consecuencias probablemente es altamente probable no también sirve esto para sacar el tema todos deberíamos aprender a hacer resucitación no porque si hay un accidente en casa los primeros 10 minutos el que está ahí es la familia en lo que llega la ambulancia o en lo que yo llego al hospital cuántos nosotros sabemos resucitación cuántos saben resucitación levante la mano cuántos no sabemos yo levanto la mía yo no sé la mayoría no sabemos tarea número 2 de este episodio de este episodio en dónde nos enseñan a dónde nos dirigimos para que nos enseñan puede ser desde cruz roja a veces los mismos hospitales este hacen cursos de soporte básico ok te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida la gratitud sí en mi experiencia la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida y si no sabes cómo empezar te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 días de gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantoniorregil.com diagonal gratitud repito marcoantoniorregil.com diagonal gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti y ahora regresamos al podcast entonces bueno entonces ahí está una decisión que otra decisión nos conviene tomar qué otra decisión nos conviene tomar así de estas médicas o sea que me resuciten donación de órganos sería algo importante donación de órganos y si estoy de acuerdo no con transfusión tú sabes que en ciertas culturas hay personas que no que no están de acuerdo con esto claro lo de la entubada por ejemplo la intubación para mí sería un rotundo no a mí no me metan nada déjenme en paz que te entuban no 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 a ver vamos a hablar un poquito más de eso úsame de conejillo de indios como de que no porque no es que ya déjeme morir si diosito me está llevando ya tranquilo ya pero marco volvemos a lo mismo o sea si meter ahí como andar frankensteneando ahí no 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 es que bueno creo que el COVID fue un momento en el que mucha gente tenía miedo a la intubación no se escuchaban historias de terror es que te intuban y ya no te vas a despertar no te estamos intubando porque ahorita es lo mejor para ti o sea cuando llega un momento en que tu estado de conciencia ya se deterioró de cierta manera en la que no es seguro que tú respires sin esa ayuda por favor déjate intubar déjame morir eres un hombre joven sin ninguna enfermedad que probablemente vamos a suponer a mí me gusta una palabrita que encontramos aquí en esta investigación que se llama ortotanasia 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 así es me sobró una n ortotanasia ¿qué es la ortotanasia? la ortotanasia es que la muerte llega cuando tiene que llegar no señor abuela, abuelo no, 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 mira ahí te voy a dar un ejemplo no, 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 no quiero que se malentienda yo digo cuidados paliativos la premisa básica es respétame mi voluntad me estoy muriendo respétame que me quiero ir no, yo sé, tú como médico tienes, yo sé, estás entrenada para salvar, para ayudar no, 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 o sea, yo creo, el punto clave es, es algo rescatable, se vale intubar es algo no rescatable, o sea, digamos, tú te estás bañando en tu casa y te caes y te pegas en la cabeza y pierdes el estado de conciencia te tengo que intubar para asegurarme de que estás respirando y lo más probablemente es que en 3, 5 días te vamos a extubar y vas a vivir una vida normal y saludable ah, bueno, ok diferente a ya te convencí no, no así sí ahora aparte nada más me metí un tubito por la nariz no, no, no a mí intubar me suena que me van a no, a ver, vamos a ok, vamos a hablar de la intubación la intubación es un proceso muy amigable en el que, te lo prometo, de verdad yo me dedico a eso, te lo prometo o sea, tú vas a tener un suerito por donde se te van a poner medicamentos para que 1. no te acuerdas 2. no te duele 3. no vamos a lastimar nada de tus estructuras de tu vía aérea ahí es donde iba yo siempre no, te lo prometo sí, sí, sí de verdad, es nuestro trabajo no, te lo prometo está bien, está bien oye, no me están entubando, no pasa nada entonces imagínate todas las cirugías que se hacen todos los días no, pues si intuban gente los pacientes se intuban y se extuban sin ningún problema o sea, la intubación es el proceso más seguro que hay te lo juro, es más seguro pero no dijiste que luego ya no puedes desintubarlo entonces me voy a quedar entubado pausa, ese es otro tipo de ejemplo o sea, un paciente oncológico que ya está muy deteriorado y que la familia no está lista para dejarlo ir y que dice, doctora, por favor intúbelo ahí sí yo no estoy de acuerdo ahí estamos cayendo en la otra palabrita que yo creo que tienes por ahí aquí está, aquí está distanasia exacto distanasia distanasia que yo ya sé que no tiene un pronóstico curativo entonces dependerá mucho de cada caso yo creo que no podemos satanizar algún proceso médico o sea, no podríamos decir la intubación es mala para todos no, la intubación salva vidas todos los días es depende es depende de qué otros procesos ahí le diste, ahí le diste o sea, mi tema es o sea, si ya me estoy yendo ya, ¿para qué? o sea, eso es la distanasia aquí dice es la prolongación innecesaria lo que acabas de decir prolongación innecesaria de la vida a través de medios artificiales exacto y empiezan a tratar tratamientos y tratamientos y cosas y te pican y te hacen y todo y te estás aferrando cuando la vida te está diciendo ya claro ya se acabó ¿sabes con qué tenemos un tema bien grande los latinos? tú sabes que el latino relaciona alimentación con bienestar sí o sea, yo te doy a ti de comer entonces yo te estoy cuidando y entonces tú estás muy bien ¿qué pasa con estos pacientitos que cuando se van deteriorando dejan de comer? la familia se preocupa mucho se angustia y dice es que se está muriendo de hambre y para nosotros a veces es complicado explicarles no, no se está muriendo porque no está comiendo el que no esté comiendo es un síntoma de su enfermedad ¿no? entonces obstinación terapéutica o distanasia sería esta familia que te dice póngale una sonda o póngale una gastrostomía es que yo no estoy conforme si mi familiar no está comiendo no más bien es vamos a dejar que la enfermedad siga el proceso natural que tiene que llevar con esto no quiere decir que yo te estoy abandonando o sea la premisa de cuidados paliativos es justamente nosotros hacemos un digamos un contrato como tal escrito pero hacemos un contrato de no abandono en el que yo me comprometo contigo en que yo voy a estar contigo hasta el último momento de tu vida no sé si les ha tocado ver por ejemplo algún pacientito que usamos se llama la vía subcutánea que quiere decir se coloca una agujita nada más por abajo de la piel es una agujita muy pequeñita como por ejemplo con las que se checan los diabéticos su glucosa no genera ningún dolor se le enseña a la familia a poder colocarla y por ahí se puede estar hidratando al paciente es un piquetito y se deja la agujita ahí hasta 10 días entonces es maravilloso porque tú ya no estás mortificando al paciente en órale cuántas veces se hacen conflictos en la familia porque mamá no quiere comer y ándale dale más hay enfermedades incluso no quiero pasar una barrera personal pero por ejemplo el Alzheimer en el que los pacientitos ya no pueden deglutir y que por ejemplo esta vía subcutánea nos ayuda mucho o alimentar a nuestro ser querido con una jeringuita entonces es justamente poder tener estas conversaciones y guiar a la familia a no caer en estas medidas desproporcionadas que solo prolongan el sufrimiento para las dos partes para el paciente y para la familia ahí está la clave dijiste prolongan el sufrimiento o sea mi filosofía personal y que la que yo aplique con mi mamá dije le voy a hacer con ella lo que yo quiero que hagan conmigo ayúdenme a no sufrir claro no me mantengan aquí necesariamente ni me estén picoteando ni me estén prolongando para qué me van a picotear para prolongarme la vida 30 días 2 meses o sea si ya me toca ir me voy a ir y mejor déjenme ir con el menor sufrimiento físico posible claro entonces por eso me encanta el tema de lo paliativo y me encanta la idea de que yo tomar esa decisión sobre mi vida yo creo que a todos claro porque imagínate que ya no puedes tomar la decisión no la tomaste ahora estás en manos de tus hijos y no necesariamente son buenas manos porque no pero no porque más allá de que sean malos hijos no 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 me refiero están sesgados están sesgados por el amor por la compasión o la culpa la culpa están sesgados puedes platicarnos un poquito más de eso claro mira por ejemplo hay un término que nosotros vemos mucho también la conspiración del silencio la conspiración del silencio cuántas veces no hemos conocido a alguien que tiene su familia en una enfermedad y es es que papá no sabe que tiene cáncer es que tal es que no le podemos decir porque se va a deprimir tanto que no lo va a poder soportar y sin embargo ahí también tenemos que entrarle nosotros a hablar con la familia a ver cuáles son sus miedos o por qué no le quiere decir o en qué está basada esa decisión porque el paciente puede perder la confianza en su médico ¿no? o sea si yo tengo un cáncer y mi familia no me lo está diciendo y yo cada vez me siento peor y me traen al hospital cada tres semanas y me conectan a un suero que no me dicen qué es pero pues yo siento que no puedo comer me siento bien mareado se me está cayendo el pelo oye pues yo ya no quiero ver ese doctor porque lo que me está haciendo pues como que no me está funcionando entonces es una decisión que muchas veces está basada en el amor o en la compasión o en el paternalismo o en que nosotros no tenemos muy buenas habilidades de comunicación o que a lo mejor sí nuestro familiar ha tenido antecedentes en su vida en los que ha tenido episodios muy depresivos o de mucha ansiedad pero pues hay que ir guiando a la familia a que el paciente tiene derecho de saber justamente por eso porque él tiene que tomar decisiones y para poderlas tomar tiene que estar informado a ver levante la mano ¿a quién le gustaría saber la verdad? sea la que sea saber la verdad yo creo que a todos ¿no? ok entonces hay una forma legal yo sé que tú no eres abogado pero estás en esto todos los días hay una forma legal en que yo puedo asegurarme de que a mí me van a decir lo que yo tenga o sea que suena a un derecho ¿no? pero hay una forma en que yo puedo asegurarme que mis hijos o mi familia por quererme ayudar no me digan lo que tengo o que mi médico no de hecho te puedo decir que conozco compañeros que en este entredicho le dicen a la familia ¿sabes qué? o sea mi cliente mi paciente es tu papá o tu mamá no tú yo estoy obligado a decirle la verdad claro y lo sacan del caso claro o sea ¿sabe qué doctor? usted ya no viene ahora va a venir el doctor fulano de tal pero ahí está ahí está tomando la decisión la familia no el paciente claro ¿ves? a eso es a lo que me refiero ahí es donde yo creo que tenemos que asegurarnos que seamos nosotros los que decidamos incluso un tema más delicado cuando los niños son enfermos ¿no? o sea un niño que a lo mejor tiene un cáncer y que sus papás no se sienten capaces de decirle imagínate nos ha tocado niños que de verdad nos preguntan ¿qué tengo doctor? ahí está más delicado porque es menor de edad exacto y entonces tú eres el responsable ahí ¿qué dice la ley? ahí es trabajar con los papás ¿pero el niño tiene derecho a saber o por ser menor de edad? hay una ley escrita por la Organización Mundial de la Salud pero no es una ley digamos de la Constitución Mexicana o sea que hay un área gris ahí dependiendo del país exacto o sea si la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración de los derechos de los niños enfermos donde dice yo tengo derecho a saber lo que tengo yo tengo derecho a decidir muchas veces los niños también ya no quieren ir al hospital ¿no? pero los papás y uno lo entiende ¿no? o sea no están listos para dejar ir a ese niño y pues vamos una más una más ¿y hasta cuándo vas a llegar? ¿hasta cuándo? obviamente tú eres médico eres una persona de ciencia y la espiritualidad pues no es algo de ciencia que podamos comprobar pero yo me quedo pensando a nivel espiritual a ver si el universo si la vida si Dios me mandó aquí a experimentar esto es parte de mi currículum en esta vida ¿por qué me lo habrían de ocultar? tenga yo la edad que tenga y sabes que algo que yo siempre digo es hay que confiar un poco más en los niños los niños son muy resilientes los niños tienen muchos recursos incluso a veces hasta más que los adultos nos ha tocado niños que les dicen a los papás yo ya estoy listo para irme wow ya por favor ya me quiero ir a mi casa quiero ver a mis hermanos quiero estar con mis juguetes dicen eso y tienen todo el derecho a pedirlo claro y estar en vez de morir en un hospital pues morir en casa claro es una experiencia muy diferente muy diferente y que entiendo que a muchos nos puede dar mucho miedo pues no somos médicos y pues nadie sabe en realidad en qué condiciones se va a dar la muerte o sea muchas veces nos preguntan cómo va a ser le va a doler va a sangrar va a convulsionar o sea hay tantas dudas que incluso a veces nosotros tampoco sabemos contestarlas porque cada enfermedad es diferente cada enfermedad se va a ir moviendo de manera distinta a veces no podemos saber con tanta anticipación exactamente cómo van a ser las cosas oye hablando siguiendo con algunos términos hablamos de la sedación con lo que yo te platicaba de la de la morfina que es para para que ya para evitar el dolor así es pero también está la sedación paliativa que es distinto a lo que yo estaba describiendo no sí la sedación paliativa es cuando tú deliberadamente vas a disminuir justamente el estado de conciencia de tu paciente porque él ya está en un momento requisito número uno ya está en etapa terminal requisito número dos tiene un le decimos síntoma refractario que quiere decir es un síntoma que con nada se quita o sea digamos tiene dolor y ya le di escalón uno dos tres cuatro de analgésicos y nada se lo está quitando porque hay una escalera ¿verdad? también del dolor para ir como para ir sí justamente la organización mundial de la salud nos marca cuatro escalones ¿no? porque cada dolor es diferente y también sabemos que hay un umbral del dolor tú y yo podemos tener la misma enfermedad y lo vamos a sentir de manera diferente porque tenemos experiencias de vida diferente interpretaciones diferentes no sé tantas cosas sexo edad personalidad entonces así sean dos personas con la misma edad con el mismo diagnóstico cada una lo siente de manera diferente y otra premisa de cuidados paliativos es yo le tengo que creer al paciente si él dice que le duele le duele ¿no? a veces pasa también que en las familias dicen pues qué casualidad estaba muy tranquilo pero apenas llegó fulano de tal y empezó con que le duele no yo creo que lo está haciendo nada más para llamar la atención no por favor o sea si el paciente dice que le duele hay que hacer algo por eso entonces bueno regresando al tema de la sedad y te digo una cosa y qué si lo está fingiendo porque llegó alguien ¿me explico? claro o sea si hay ese pequeño riesgo ¿qué te importa? o sea dale comodidad ¿no? a la persona y diríamos no es que lo está fingiendo es que esta persona que llegó algo le está moviendo algo le está despertando a lo mejor algo tiene pendiente que por eso con este familiar está muy tranquilo y con este se pone es cierto ansioso alterado o algo pero no es el momento de ponerte a hacer juicios y determinar qué es verdad y qué no es verdad es de caso al paciente está en sus últimos días y que siempre para nosotros lo primero que tienes que controlar es el dolor o sea si tú tienes un paciente con dolor no va a poder ser receptivo a ninguna otra intervención que tú quieras hacer con él es horrible es una tortura estar ahí y lo más triste de todo Marco es que México es uno de los países donde más fallecen los pacientes con dolor porque hay un término que se llama opiofobia aquí en México le tenemos mucho miedo a los medicamentos opioides seguramente tú y los que nos están escuchando han escuchado en radio el fentanilo mata y hay ahorita como mucha publicidad de esto nosotros por ejemplo hay un tipo de dolor que se llama dolor incidental los pacientes tienen cierto nivel de dolor pero a veces hay ciertos movimientos o ciertos momentos que se despierta un pico extra de dolor el fentanilo es el mejor medicamento que nosotros tenemos para tratar el dolor incidental pero llega el paciente a la consulta y le queremos recetar fentanilo y bueno se cuenta que se les abre los ojos así y es como que ¿cómo? ¿me quiere matar? ¿o qué me va a dar? entonces por eso es que en México tenemos mucho problema porque le tenemos miedo a la morfina le tenemos miedo al fentanilo le tenemos miedo a todas estas sustancias que en otros países está comprobado que es la mejor opción para estos tipos de dolores pero al revés en Estados Unidos hay un problema de opioides justamente donde los compran los trafican y la gente se los está metiendo todo el tiempo y vemos las calles llenas de zombies y de gente que está en el abuso entonces claro lo que vemos en las noticias es la realidad de Estados Unidos que tiene el problema del otro lado de la moneda de la búsqueda del opioide para uso recreativo que es lo que siempre le explicamos al paciente a ti te lo estoy dando porque lo necesitas no porque yo quiera que tú estés en un estado de euforia sino porque la mejor manera para tratar tu dolor es por medio de este medicamento entonces justamente perdón me voy a regresar a lo de la sedación paliativa es utilizar medicamentos para disminuir el estado de conciencia de mi paciente porque ya está en un momento en el que verdaderamente hay mucha angustia hay mucho dolor y pues ¿a quién le gustaría tener un final de vida así? o sea con dificultad respiratoria con angustia dándose cuenta de que cada vez está peor o sea es un acto de compasión eso es una agonía estás agonizando estás en un dolor terrible exacto entonces nosotros primero tenemos hacemos una reunión familiar donde hablamos con toda la familia de bueno en este momento estamos parados en este momento de la enfermedad donde ya no hay una vuelta para atrás donde yo ya no te puedo dar una opción curativa pero te puedo dar esta otra opción donde te garantizo que vas a tener mejor calidad de vida no dolor no síntomas y demás la familia firma un consentimiento para nosotros poder empezar a administrar esos medicamentos ¿por qué tiene que ser la familia? ahí es donde a mí me gustaría ser yo el que decido hoy en mis cinco sentidos y que nadie tenga que tomar esa decisión por mí si el paciente está en condiciones de firmar por supuesto que el paciente también firma pero muchas veces cuando llegamos a este punto el paciente ya su estado de conciencia está muy disminuido pero eso me refiero podemos anticiparnos a esto y prevenir esto en un documento donde yo diga ahorita si yo llego a estar así aquí decido si pónganme este opioides o no no me los pongan para que no sea nadie el que decida por eso regresamos al punto de que qué bueno sería que el paciente llegara desde el momento del diagnóstico porque cuando yo te empiezo a tratar desde ese momento yo te entrego tu consentimiento de sedación paliativa y desde este momento en el que tú estás empezando tu proceso tú ya me dejaste firmado si confío en ti exacto entonces pues hay que ir cambiando poco a poquito eso es un tema de confianza digo amor el ejemplo que voy a dar tiene que ver con la muerte pero cuando me acaban de operar mi rodilla yo estaba programado para un trasplante de menisco y el día anterior el doctor me dice oye quiero pedirte un favor quiero que me firmes un documento y me tengas confianza si yo entro ahí y no tengo que cambiarte el menisco y lo puedo reparar me gustaría hacer con tu rodilla lo que haría para la mía y que me des permiso de no trasplantarte si no es necesario y dije yo wow el doctor me está ofreciendo una opción que cuesta la mitad de la cirugía cuántos médicos cuántos cirujanos te llegan no es como el mecánico que te diga oye si encuentro un problema menor no te cambio el la balata la balata y le firmé y le dije pues claro doctor claro y entró y no me cambió el menisco nada más me hizo una reparación de menisco a lo mejor en 10 años o en 7 a lo mejor necesitamos repararlo pero yo soy del tema de mientras menos te movamos mejor entonces ese tipo de relación me parece muy sana con tu médico donde tú me explicas tengo confianza porque eres mi médico si no para que eres mi médico claro y yo te digo va ok si esto pasa yo pierdo el conocimiento o sea me gustaría decidir ahí pero si si ya no puedo decidir va sí o no a los opioides y que nadie decida por mí claro se puede así lo hacemos cuando llegan en una etapa temprana ok y eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer ok ¿te has fijado como a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien en las críticas en los errores y en los conflictos por ejemplo si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican ¿en qué se enfoca tu mente? ¿a quién te dan ganas de contestarle? ¿en quién te quedas pensando todo el día? ah muy interesante ¿verdad? ¿por qué lo sé? pues porque lo he vivido la buena noticia es que esto no tiene que ser así así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo quiero decirte que no estás sola o solo que esto tiene una solución quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga los tres pasos para alcanzar tus sueños ve a marcoantoniorregil.com diagonalmente repito marcoantoniorregil.com diagonalmente y nos vemos en la clase y ahora continuamos con el podcast ahora hay una una convulsión bien grande entre sedación paliativa y eutanasia exacto no es lo mismo para nada sedación paliativa la diferencia más grande es que yo en la sedación paliativa mi intención es quitarte el sufrimiento y la eutanasia mi intención es terminar con la vida del paciente pero en la sedación paliativa si pierdes el conocimiento dependiendo hay diferentes tipos dependiendo del paciente hay veces que podemos hacer incluso sedaciones intermitentes donde el paciente hay horas del día en las que está un poco más despierto horas del día en las que está un poco más dormido hay pacientes en los que definitivamente por ejemplo su dolor es tan intenso en los que verdaderamente hay que tiene que estar dormido la mayor parte del día porque llega un momento el umbral del dolor va perdón el nivel del dolor va creciendo claro y que hay enfermedades que son mucho más dolorosas independientemente del umbral del dolor un cáncer de páncreas un cáncer de ovario que sabemos que son enfermedades que generan mucho dolor y que es un dolor difícil de tratar dale la sedación paliativa y también a veces no es ni siquiera por la enfermedad a veces que en el caso de que el paciente ya no se puede mover que ya estás ya estás en una sola posición y que viene el estado del hospital a moverte cada media hora o cada 45 minutos llegan y te levantan y te mueven de un lado y te mueven del otro porque tú ya estás ya no estás en tus cinco sentidos y nada más el pobre paciente o sea empieza a quejarse la persona porque está le duele que lleva mucho tiempo de ese lado o del otro lado y te mueven y te mueven del lado pero llega un momento en que ya les duele todo porque ya llevan 10, 15, 20 días ahí acostados entonces ya ya es ya todo duele todo el cuerpo duele entonces ahí es donde también tienes que subir el nivel de de anestesia ¿no? y sabes que Marco no nada más duele el cuerpo duele el alma duele las emociones duele darme cuenta de que mi vida se está acabando por ejemplo la Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos ha marcado que los pacientes tienen necesidades espirituales no nada más las físicas como decía ahorita lo primero 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 es quítame el dolor ¿no? pero después hay otras cosas yo necesito tener la oportunidad de releer mi vida háblame de las cosas bonitas que hice llévame a un lugar más agradable que en el que estoy en este momento necesita no sentirse una carga necesita sentir se me acaba de ir la palabra autoestima que es justamente la parte de donde nosotros pedimos el consentimiento necesita pedir perdón necesita sentirse perdonado necesita expresar sus necesidades espirituales y religiosas de la manera en la que él sea ¿no? a lo mejor es un paciente que dices oye pero si tú nunca fuiste católico cristiano la religión que sea pero en ese momento pides por favor que venga alguien a verte hay que facilitárselo ¿no? entonces no es nada más el cuerpo es todas estas otras cosas que también necesitamos ver y en cuidados paliativos la unidad a tratar no es nada más el paciente también nos extendemos a la familia la familia empieza a sufrir también ¿qué onda? lo dejamos ir o le echamos más ganitas o me empiezo a despedir desde ahorita o cuántos cuidadores no vemos que se involucran tanto en el proceso de enfermedad de su ser querido que se enferman ellos también o que terminan falleciendo ellos antes que la persona que originalmente estaba enferma entonces es también extender el cuidado también a la parte de la familia claro porque si una una persona cae en crisis en la familia y le empieza a decir al paciente no te vayas por favor no te vayas quédate échale ganas y ya estás desahuciado claro y empieza entonces esa persona está sufriendo y le hace más difícil la partida a quien está despidiéndose es una carga extra justamente acabo de ver una paciente así muy jovencita que su papá le dice es que cuando tú te mueras yo no sé qué voy a hacer me voy a morir yo también fue así como necesito que me traigas a tu papá porque necesitamos hablar o sea ese tipo de comentarios a ella solo le generan una carga extra y no es justo o sea el paciente ya está lidiando con muchas cosas como para que aparte los que estemos alrededor estemos poniendo esa carga extra al contrario lo que se recomienda siempre y más en esos últimos momentos es toca las manos toca los pies música suavecita luz tenue háblale dile que le das permiso de que se vaya léele cosas que a él le gusta que le gustaba leer o la biblia o lo que le gustara música clásica exacto o sea haz un ambiente bonito para que ese cierre de vida sea justamente y perdón por regresar otra vez a la palabra pero que sea lo más digno posible sí pero es que eso eso es ahora todo esto lo podemos decidir desde antes se puede decidir se puede crear un documento se puede hablar con los médicos lo podemos convertir en parte de la conversación familiar claro planear se puede planear la muerte claro pero qué pasa por qué qué traes por qué sacas eso no eches la sal este no nos gusta no hablar de esas cosas incluso hasta en el tema económico es triste darse cuenta que los servicios funerarios resultan más económicos cuando tú los compras antes que cuando ya sucedió la pérdida entonces son esas pequeñas cosas que vale la pena saber desde antes oye bueno y si mi familiar fallece en casa qué es lo que tengo que hacer a quién le voy a hablar quién me va a llenar el certificado de defunción todo ese tipo de conversaciones nosotros los tenemos con los familiares porque si no cuando llegue el momento final pues andamos corriendo para todos lados y no sabemos nadie nos prepara para este tipo de cosas sí exactamente entonces puedes irlo planeando todo puedes irlo pagando puedes ir diciendo a mí que me que me cremen o que me o que me sepulten o este lo que yo quiera claro o que hagan una misa o que no la hagan o sea yo puedo planearlo todo también el tema de lo económico que acabas de decir cada país tiene reglas distintas pero por ejemplo en Estados Unidos si mueres sin un living trust sin un fideicomiso que hiciste en vida el gobierno decide tú puedes hacer un se llama en inglés se llama will como una voluntad ahorita me explicas cómo funciona acá en México lo digo para quienes nos ven en Estados Unidos entonces yo puedo tener una voluntad pero que yo tenga una voluntad no significa que eso va a pasar porque al final del día el gobierno entra y decide ok entonces la única forma de distribuir lo que tienes es que en vida lo pongas en un fideicomiso se llama living trust y eso evita que pagues impuestos entonces entonces por ejemplo si tienes hijos abres el Regil Family Living Trust ok y entonces en vida tu casa tu auto el dinero que tienes en el banco lo que sea ya no eres tú el dueño sino el dueño es el es el fideicomiso y en ese fideicomiso está estipulado vamos a suponer que tenga hijos o no tengo hijos tengo sobrinos y yo en el en el living trust dice que al morir yo entonces esto pasa a ser de tal sobrina de tal hijo no sé qué y puedes poner ahí todas las condiciones que quieres y puedes dejar hasta una persona que diga esta persona va a ser va a ser el administrador de este entonces cuando te mueres tú no tienes nada que heredar porque ya ya lo heredaste en vida al fideicomiso es como un portafolio donde metes las propiedades entonces el gobierno ya no se mete si no tienes eso el gobierno puede entrar y quedarse con el 30% 38% 42% 50% de lo que tú tienes y de lo que tú ya pagaste impuestos wow y la mayor parte de la gente no sabe eso entonces si tú no tienes un living trust no entonces le le tu pareja tus hijos pueden estar perdiendo el dinero o parte del dinero porque trabajaste ahora te pregunto imagínate muy frustrante en México cómo funciona eso en México y tal vez ha de ser similar en otros países de América Latina tú sabes que aquí igual hay que tener un testamento o sea y que incluso hay campañas del gobierno donde septiembre en vez del testamento ven y haz tu tu documento totalmente gratis qué pasa si tú no tienes un testamento pues empiezan los conflictos porque se quedan tus propiedades intestadas y pues hay que hacer todo un juicio pagar abogados y a veces empiezan los conflictos entre la familia sería yo creo otro tema en el que valdría la pena sentarse a hacerlo en vida con tranquilidad y no heredar ese tipo de problemas a las personas que queremos entonces el consejo ahí sería en cada país donde lo estás viendo pues ve con un abogado que se especializa en eso y di oye cuando yo me muera cómo puedo garantizar de que mi voluntad se va a cumplir así es entonces algunos países el testamento tal vez es el caso de México no lo sé no soy abogado pero tal vez se respeta tal cual y se distribuye tal cual o tienes que ir con un notario público no sé qué tienes que hacer acá pero en Estados Unidos el testamento es una opinión que tienes sobre exactamente solamente entonces tienes que hacer una transferencia en vida ok está complicado es complejo pero hay que pensar en esas cosas no digo si tienes algo que heredar si no tienes nada que heredar pues entonces no hay mucho entonces relájate no hay mucho de qué preocuparse pero aparte pueden ser cosas que no tienen un valor económico muy grande pueden ser cosas que no sé por ejemplo cuando mi abuelo falleció había un reloj que era del bisabuelo que era una antigüedad y ese reloj en los nietos era un privilegio darle cuerda al reloj y hacer un ruidito y era una reliquia de la familia bueno cuando se muere mi abuelo mi abuela ya había muerto pues resulta que tres de los hijos tenían una carta del abuelo donde les había heredado el reloj y ahora cuál de los tres mi mamá tenía una mi tío tenía otra y mi otra tía tenía otra y a mí me dijo y todo imagínate estás en el dolor de la pérdida del abuelo y todos peleándose el reloj que incongruente pues sí y una tristeza porque claro psicológicamente era lo más representativo del abuelito era el reloj y el abuelito eran uno mismo y pues un tío se lo quedó fue y lo sacó y se lo quedó porque él tenía una carta que decía ya está el reloj y todos cuando visitamos al tío vemos el reloj piden permiso para ir a darle cuerda otra vez ya se calmó el asunto pero el reloj fue entonces no tiene que ser una gran herencia puede ser algo simbólico puede ser un libro un diario de papá de mamá algo que tú quieras a quién se lo voy a dejar de hecho hasta costumbres ahorita que hablábamos de esta parte de las necesidades espirituales otra necesidad es justamente el sentido de trascendencia y el legado o sea estas costumbres que eran importantes para mí quién ahora va a continuarlas en la familia no o sea no sé a lo mejor puede ser desde practicar un deporte o cocinar cierta cosa o sea como bien dices no tiene que ser algo material pero para los pacientitos sí es reconfortante el saber que algo que fue importante para ellos alguien le va a dar continuidad a ese tema exactamente y lo puedes ir planeando ¿qué otra cosa te ha tocado que la gente que no planea su despedida de la vida para no usar la palabra muerte ¿qué otra cosa te ha tocado que si no se planea puede causar conflictos y problemas innecesarios? es curioso porque a veces pareciera que lo menos importante en estos momentos se convierte en lo más importante o sea el pacientito está hospitalizado y tú pensarías que no está preocupado no sé por la mascota que dejó en casa y que ahora quién se va a encargar de ella o por que a lo mejor tenía cierta función en un grupo de la iglesia y pues ya no puede ir y que entonces ahora yo estoy quedando mal entonces siempre es importante explorar esas necesidades o esas preocupaciones esos como temas pendientes que tiene el paciente ok 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 entonces es entre el abogado entre el doctor entre el notario ¿no? en cada país es distinto pero es hacer tu plan así es ¿a quién de ustedes después de escuchar esta plática le llamaría la atención hacer su plan levante la manita yo creo yo creo que aparte nos nos hace sentir más tranquilos ¿no? claro porque al final del día haces la paz es también como un proceso espiritual ¿no? es decir te puede hasta invitar a una introspección es decir voy a planear mi despedida eso es lo que quiero que pase y entonces al tener que pasar por ese proceso tal vez no sé te pregunto tal vez te puede llevar a un lugar espiritual de aceptación de me voy a ir es un trabajo bien profundo cuando yo estudié la maestría de tanatología una de nuestras tareas era justamente eso planea tu funeral ok a ver cuéntame planealo desde qué música quieres cómo te quieres vestir qué fotografía te gustaría quiénes quieres que vayan cómo te imaginas tu caja las flores todo 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 y compártelo con alguien y no nada más se quedó ahí vas a grabar un video de despedida no te puedo contar lo difícil que es yo tengo hijos pequeños entonces tú grabaste ya tu video de despedida sí y era pensar si eso sucediera en ese momento todo lo que me iba a perder cuando vas a elegir tu carrera cuando te vas a casar cuando a lo mejor la primera vez que tengas un fracaso entonces yo creo que es algo que nosotros vemos mucho con este tipo de pacientes particularmente las que son mujeres siempre está el tema de qué va a pasar con mis hijos me gustaría poder estar más tiempo con ellos y creo que es algo que ayuda mucho el irles guiando como con esta terapia que te decía de háblame de tu vida y que después se queda para la familia a lo mejor no nada más como siguiendo ese machote de preguntas sino también deja algo para tus hijos porque te van a necesitar y para que tú también sientas un alivio de esa ansiedad que tienes ante la muerte pero qué hermoso sí porque no tienes ganas tú dices ¿por qué les voy a dejar el video si todavía no me voy a morir? ¿cómo sabes? y entonces te puede dar una paz mental muy grande decir bueno en caso de aquí hay un video aquí hay un testamento o un living trust aquí lo que sea está todo planeado y puedo comunicarme y claro al enfrentarnos con esa realidad puedes valorar la vida dice ok ya hice mi video ya me despedí ya está todo listo para que yo me vaya pero no me he ido o sea son como es tiempo extra claro entonces lo puedo incluso valorar más el presente decir wow claro aquí estoy hay que aprovechar más los momentos que tenemos todos los días creo que vivimos muy distraídos con la tecnología con el trabajo con por supuesto las necesidades económicas y demás cuántas veces no estamos por ejemplo durmiendo a tu hijo y tú estás mientras pensando en lo que vas a hacer nada más se duerma o estás viendo el celular mientras los estás durmiendo o este tipo de cosas y son momentos que no se van a repetir o sea yo siempre digo a muchas personas les asusta hablar de la muerte o les asusta hablar de tanatología pero hablar de la muerte es hablar de la vida cuando tú estás consciente de que la muerte te puede sorprender en cualquier momento valoras más lo que tienes agradeces más lo que tienes y vives más intensamente que yo creo que es algo que todos necesitamos un poquito más claro yo como tengo hijos les voy a grabar un podcast si se transmite es que ya me fui bueno no no si se transmite cuando se transmita sabremos que ya ya veremos y va a estar patrocinado ¿qué otra cosa nos puede enseñar la tanatología ahora yendo a tu lado tanatólogo ya que entramos por ahí sobre la despedida sobre planear el final ¿qué más podemos aprender de eso? ¿qué más podemos aprender? podemos aprender que bueno los duelos son un proceso que tienen una función la función justamente de adaptarnos adaptarnos a que ese ser querido ya no va a estar creo que ahorita también hay una tendencia muy grande a hacer del duelo algo patológico ¿no? o sea es algo terrible y no te vas a poder recuperar no es así la verdad es que las estadísticas nos dicen que 9 de cada 10 personas viven un duelo saludable que incluso ni siquiera necesitan ayuda de un profesional de la salud mental 9 de cada 10 solo uno es el que se queda en el duelo complicado y generalmente es pues porque quizás ha tenido una historia de vida complicada no ha tenido pérdidas anteriores es alguien una pérdida que sea de manera súbita alguien una pérdida que no le podemos dar sentido como alguien muy joven y demás pero yo creo que algo muy importante es entender que pues el duelo es como decía esta parte del proceso adaptativo que son subidas que son bajadas que cuando son días buenos hay que aprovecharlos cuando son días no tan buenos pues pensar que esto no es para siempre y aunque lo sientas tan terrible también va a pasar y que el duelo tiene tareas así como hemos cumplido con tareas en muchas otras áreas de nuestra vida si nosotros cumplimos las cuatro tareas del duelo primera aceptar la realidad de la pérdida segundo darme permiso de expresar mis emociones tercero reorganizar mi sistema mi vida todo lo que está alrededor de mí y cuarto animarme a seguir viviendo sin culpa lo vamos a lograr muchas veces las enfermedades que son terminales o que son crónicas viven un duelo anticipado o sea cuando nosotros estamos viendo que nuestro ser querido poco a poco se está pagando que poco a poco está perdiendo esas funciones nosotros empezamos también a sentir como esta incomodidad de emociones pues porque a lo mejor no estamos todavía listos y demás creo que eso es algo bueno también porque sabemos también que las personas que viven un duelo anticipado generalmente cuando se da el momento de la pérdida su duelo es un poco más adaptativo que el que de repente le llega a la pérdida de manera súbita no lo veía venir y de repente si dice que son todas estas emociones que ahora estoy sintiendo y cómo es el duelo para la persona que se está yendo porque ese es también un duelo por supuesto ya sé que ya me voy y es el mismo proceso son los mismos cuatro pasos sí porque muchas veces batallamos desde que el paciente acepte la realidad de su enfermedad claro entonces sería acepta tu enfermedad date permiso de de llorarla de sentirla de vaciar tu corazón de lo que está sintiendo cuántas veces no le permitimos a la persona que está enferma que llore porque le decimos tú tienes que ser fuerte y tienes que echarle ganas y la medicina ha avanzado mucho sí pero él también tiene necesidad de vivir el duelo porque lo que está viviendo a lo mejor lo considera injusto o se siente culpable porque a lo mejor no ha tenido un estilo de vida tan saludable y dice bueno pues ahora sí por eso me está tocando esto ¿no? entonces sí tiene que también expresar sus emociones la parte que decíamos de reorganizar pues sería justamente eso el cerrar todos esos círculos que están pendientes en su vida para entonces y ya estar listo a la parte de la aceptación y la despedida final entiendo pues te agradezco te agradezco mucho ¿tiene alguna pregunta sobre este sobre este tema? vamos hacemos preguntas y respuestas preparamos tantito para hacerlo este episodio del podcast fue grabado en el hotel fiesta en insurgentes viaducto donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación la ubicación del hotel es estratégica ya que se encuentra en el cruce de avenida insurgente sur y viaducto en la hermosa colonia condesa además de habitaciones cómodas y amplias el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas un deli abierto todo el día gimnasio wifi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas además está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec si planeas visitar la Ciudad de México te recomendamos Fiesta Inn insurgentes viaducto haz tu reserva en fiestainn.com repito fiestainn.com y ahora continuamos con el podcast bueno vamos con algunas preguntas de nuestros invitados de nuestro público aquí tenemos la primera ¿cuál es su nombre? Jovita adelante Jovita yo tengo una pequeña duda o sea yo dejo un documento firmado de que dono mis órganos pero si yo fallezco en una muerte accidental y mi familia no no quiere donar mis órganos ¿qué pasa ahí? si en el documento está expresado se debe de respetar incluso pero ese documento ¿dónde se registra? ¿quién lo tiene? cuando se pide el que decía que hay dos formas el del notario o el de la institución de salud cuando se pide directamente en la institución de salud ahí ya se debe de respetar en algunos estados por ejemplo donde yo vengo en Nuevo León tu licencia de manejar dice si eres donador de órganos o no exacto hay una creencia equivocada y creo que es muy buena pregunta también que cuando las personas declaran que quieren ser donadores de órganos nosotros como médicos como que no ponemos el mismo esfuerzo para salvar a un paciente totalmente falso creo que es un buen momento para mencionarlo y pues felicidades porque ser donador de órganos es el acto de amor más grande que podemos hacer por alguien más tenemos una lista interminable de pacientes esperando una oportunidad en México y necesitamos que cada vez más personas se registren como donadores de órganos eso es muy bueno también para los que nos ven en Estados Unidos es exactamente igual en tu licencia de manejar que yo sepa en todos los estados de Estados Unidos es así dice ahí donador de órganos entonces tu familia no tiene forma de decir no aparte que maravilla o sea si tú ya te fuiste de ese cuerpo físico y ese cuerpo físico le puede ayudar a alguien más a darle felicidad y extender su vida porque no ahora creo que también hay un tema que la familia puede tener miedo muchas veces lo expresan como es que me lo van a desfigurar de alguna manera para obtener estos órganos no es así y también está garantizado que estos estas personas estos pacientes se tratan con muchísimo respeto y yo creo que con el respeto más grande por el acto de amor tan grande que están haciendo ¿ah que puede ser otra preguntita? sí Jovita sin miedo acércate más al micrófono Jovita no le tengas miedo al micrófono mi hermana falleció porque a ella la mataron ella era donadora de órganos pero cuando en lugar de llevarla al hospital la llevaron directo a la CEMEFO entonces ahí nos entró la duda ¿y la donación de órganos? ahí ya no era posible cuando el cuerpo ya ha perdido circulación cierto tiempo pues ya los órganos pierden la capacidad de poder ser donados a alguien más entonces ahí ustedes pueden quedarse tranquilos en ese sentido de que no es que no se cumplió su voluntad sino que simplemente no cumplía con las características para que este procedimiento pudiera llevarse a cabo muchas veces nos toca pacientes que quisieran y tienen la intención pero por alguna circunstancia no es posible pero creo que puede quedarse lo más importante sería que se quede con eso ¿no? que que no es que no se haya cumplido su voluntad sino que simplemente no era posible por las condiciones del caso ah ok muchas gracias gracias govita damos un aplauso govita por su pregunta vamos con otra pregunta ¿cuál es tu nombre? Daniela adelante Daniela eh hablabas del tema de la reanimación ¿no? preguntaban que cuántos de nosotros sabemos reanimar eh ¿qué pasa en los casos por ejemplo si a mí me toca experimentar un accidente en la calle? yo obviamente no conozco a la persona no sé cuál sea su voluntad no sé si los familiares van a llegar ¿cuál es la recomendación cuando hay como casos ya muy graves ¿no? donde a lo mejor tú quieres intervenir quieres ayudar pero pues es la mejor decisión ¿no? cómo cómo manejar esos casos en este ejemplo en particular que fuera un accidente de auto que tú presencias tendríamos que suponer que la persona desea eh desea vivir hablábamos ahorita de deberíamos de saber todos este tema de reanimación por ejemplo eh el esquema del RCP ha cambiado antes sabíamos que había que hacer además de las compresiones esta parte de la respiración de boca a boca que muchas personas decían oye pues no como yo me voy a arriesgar a hacer esto ahora no ahora sabemos que con hacer 100 compresiones por minuto estamos garantizando que llegue suficiente sangre al corazón y al cerebro entonces pues es algo que no compromete tu seguridad que tú simplemente puedes ayudar en lo que llega a un algún paramédico a alguien que pudiera ayudar en la situación pero creo que la obligación moral sería suponer que esta persona desea ser salvada 100 compresiones por minuto si o sea más o sea más de una por segundo o sea es este de hecho hay videos con ciertas músicas donde te dicen tú imagínate por ejemplo una es la de staying alive entonces te dicen tú escucha en tu mente staying alive y si tú lo haces al ritmo de la canción lo mides y son 100 compresiones por minuto 100 por minuto y eso es cansado entonces de aquí a que llega una ambulancia y tú estás haciendo eso tenías que tomar turnos con alguien más que está ahí ojalá fuera posible a veces estamos solos y por eso a veces la RCP no es tan efectiva porque entendemos que la persona se está cansando y si yo no comprimo con la fuerza suficiente no estoy garantizando que la sangre verdaderamente haga todo el circuito que tiene que hacer y tiene que ser duro tiene que ser fuerte para que el ideal es ponemos una mano sobre otra así nuestros dedos entrelazados y imagínense digo es como así muy empírico ¿verdad? pero algo que pudiéramos hacer no todos imaginar una línea entre los dos pezones ponemos nuestra mano ahí en el centro y así hacemos ¿al centro del pecho? así una sobre la otra y así ajá así ¿al centro del pecho? es que no me lo puedo hacer solo no sí así me lo puedo hacer solo ahorita que estamos practicando no pero mira bueno me puedo levantar porque tendría que hacerlo así o sea el paciente debe estar sobre una superficie rígida si yo trato de reanimación arriba de un colchón de una cama no es efectivo ya pero está en el pavimento como el ejemplo que nos estás dando entonces yo pongo una mano sobre la otra entrelazo mis dedos ajá y tengo que apoyar el peso de tu cuerpo el peso de tu cuerpo por eso no es tan cansado claro tengo que imaginarme que la compresión es más o menos tres centímetros ok tres centímetros usando el peso del cuerpo eso ayuda un poquito y si te puedes reanimar tú mismo también hay bueno no reanimar tú mismo pero hay como una técnica para ese es para atragantamiento ah el hemlich cuando a veces que estás en el restaurante y está el algo ahí y que sí puedes hacerlo por ejemplo contra una mesa el tratar de comprimirte o tú solo ese es diferente haces un puñito pones la otra mano arriba la pones aquí y tratas de empujar hacia arriba pero sí yo creo digo les digo es una manera muy empírica pero el ideal sería tomar un curso todos tomemos un curso ¿verdad? porque porque así está nada más platicadito si eso es un podcast no es una certificación no es un curso de la asociación americana el corazón un aplauso muchas gracias gracias alguna otra pregunta ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Emanuel adelante este hola buenas noches soy Emanuel soy médico general y nomás quería como que dejar un poquito en sentado lo de la opiofobia este entiendo que en este en esta parte el uso del opioides pues bueno es una parte paliativa este y sí hay que perderle un poquito de miedo pero por ejemplo este poniéndolo como en contraste en Estados Unidos que suelen recetarlo a diestra y siniestra claro un dolor de rodilla que no es un cuestión paliativa quería saber nomás como que cómo está el consenso entre este manejo del dolor tenatología y todo eso este en aspectos que no hay un pronóstico pues ahora sí que irrecuperable este en el aspecto de la adicción y todo eso si hay como que pláticas en ese sentido cuando el paciente tiene un pronóstico que es recuperable a ver déjame ver si te entendí si el paciente se puede recuperar es la pregunta ok nosotros para saber qué opioide vamos a recetar decíamos nos vamos a basar en la escalera analgésica de la OMS la escalera analgésica de la OMS tiene cuatro escalones primer escalón es paracetamol y un AINE sin decir marcas segundo escalón este voy a dar un opioide débil y paracetamol opioide débil por ejemplo el que más conocemos tramadol exacto tú te lo sabes tercer escalón es un opioide fuerte más paracetamol por ejemplo el que más usamos aquí en México es buprenorfina y cuarto escalón son técnicas de intervencionismo que a lo mejor han escuchado por ahí es que le van a hacer un bloqueo terapéutico le van a hacer una infiltración yo pongo una agujita directamente en la raíz nerviosa del lugar donde se está ocasionando el dolor para colocar ahí como analgésicos y anestésicos cuando cada vez que yo valoro a un paciente yo le tengo que preguntar del 0 al 10 qué tan fuerte es tu dolor esa sería la escala más conocida hay muchas otras pero esa es la que yo creo todo mundo conoce si mi paciente me está diciendo que es un dolor leve pues yo me voy por el primer escalón cuando mi paciente me está diciendo que es un dolor moderado digamos un dolor de un 5 6 yo ya me tengo que ir a un escalón 2 si el dolor es severo ya un grado más alto yo le tengo que dar un escalón 3 no se vale que si mi paciente tiene un dolor de 8 pues yo le quiera dar un paracetamol y un AINE porque por supuesto que no le va a quitar el dolor entonces nosotros tenemos que explicarle eso al paciente y siempre está la regla de menos a más a veces yo voy a empezar a lo mejor con un opioide potente como puede ser buprenorfina pero te voy a empezar con una dosis muy pequeñita porque también sabemos que estos medicamentos tienen efectos secundarios no náusea vomito el paciente está mareadito tiene sueño entonces vamos a empezar con la dosis más chiquita y a lo mejor cada tercer día vamos a ir aumentando la dosis hasta encontrar la dosis que sea ideal para ti pero sí pues es un caminito de estar en mucha en mucho rebote de información yo creo que la comunicación y el diálogo es fundamental tener una buena relación médico-paciente en el que el paciente como decía Marco el paciente confía en el doctor y el doctor muestre un interés genuino para aliviar el dolor del paciente por eso justamente la valoración o sea yo no le voy a dar morfina a cualquier paciente se lo voy a dar al que lo necesita y creo que el paciente también lo va entendiendo porque cuando nosotros tenemos la oportunidad de irlos acompañando pues justamente a veces nos toca ir juntos escalando como vamos como agotando los recursos terapéuticos sí y es súper delicado volviendo a mi cirugía de rodilla cuando salí de ahí en el hospital me dieron un potecito mentiría yo si te digo qué opioide era pero me dijeron que era muy fuerte tal vez ustedes sepan probablemente cuál era y la información muy distinta mi cirujano me dijo tómate una pastilla a las cuatro horas después de la cirugía si sientes un dolor agudo si está fuerte pero espérate a sentirlo aguanta no te la tomes si no lo sientes y sólo tómatela si de verdad de verdad de verdad lo necesitas entonces pero cuando salí del hospital ya no está el cirujano conmigo la enfermera me dice otra cosa completamente distinta sí tómate una ahorita y te tomas una cuatro horas por cada dos días y no sé qué tanto y oye pero esto es una droga fuerte no sé qué sí 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 pero no pasa nada bla 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 me tomé una a las cuatro horas de la cirugía porque si me si me pegó el dolor y ya una nada más pero si yo le hubiera hecho caso al hospital no a mi cirujano sino al hospital entonces me hubiera estado empastillando quién sabe qué cosa por varios días y es altísimamente adictiva y no te lo dicen o sea si no es porque tengo un cirujano súper responsable y de vanguardia y consciente no pues otra cosa hubiera sido y me quedé con el botecito y pues fui y se lo lo regresé ahí al al médico y pero varias personas me dijeron no no son súper difíciles de conseguir hay que guardarlo en la casa por si un día tienes un dolor fuerte si no te lo vas a quedar tú me lo quedo yo y dije no o sea eso es justamente el problema que estamos viendo yo fui y regresé mi botecito y no sé qué habrán hecho con él lo habrán tirado no porque aparte tampoco es que los puedas tirar al 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 no es algo delicado al excusado o sea ahí porque entonces contaminas el agua etcétera pero si es todo un tema es todo un tema hay que tener cuidado pero ahí me gustaría decir algo Marco es un error esta idea de tómate la medicina el doctor no me va a dejar mentir tómate la medicina hasta que te duela déjate digo por qué nosotros por ejemplo si tú te sometes a una cirugía el simple estrés quirúrgico la incisión y demás libera ciertas sustancias inflamatorias que van a generar dolor entonces nosotros o sea los medicamentos tienen una posología o una forma de tomarse justamente porque el efecto se va acabando a las 6 8 o 12 horas entonces muchos pacientitos nos dicen es que no me lo quiero tomar porque siento que estoy tomando muchas pastillas y qué pasa se esperan hasta que ya están con muchísimo dolor para tomarse el medicamento lo que pasa en el cuerpo es que ya se liberaron tantas sustancias inflamatorias y tantas sustancias de dolor que la medicina se va a tardar mucho más en alcanzar a controlarte o sea tema diferente a los opioides estoy hablando de paracetamol ibuprofen o sea otro tipo de analgésicos pero ahí sí o sea no quisiera que las personas se queden con la idea de me tengo que esperar hasta que me duela no o sea sí tenemos que ayudar al tema de la inflamación y si el doctor nos marca cierta pauta lo mejor sería seguirla sí claro claro sí 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 no y aquí tú estoy hablando no del estaba yo cada cada 6 horas con la con la medicina leve del dolor la otra ah ok me refiero a la a la potente a la poderosa a la poderosa ahí sí nada más si fuera necesario sí por eso exactamente entonces tomé una y ya pero me dieron un bote como si fueran dulces no o sea para sí para para hacer una fiesta sí era una dosis para una semana completa para estar tomando cada 8 horas y pues no necesito más que una pero también pues hay que decirlo hay un negocio ¿verdad? claro detrás de surtirme porque las pagué no obviamente o las pagó mi seguro pero es lo mismo en fin todo un tema gracias doctor gracias gracias Emanuel ¿verdad? sí un aplauso Emanuel gracias bueno pues una pregunta más adelante sí ¿cuál es tu nombre? Pati adelante Pati hola Marco hola Jackie bueno algunos de los puntos que ya han comentado aquí yo los he aplicado he platicado con mi familia de qué cómo hay documentos y demás sin embargo me gustaría profundizar en esta parte de el tema médico si sí me hacen RCP si no me hacen transfusión no me quedó muy claro en qué momento es importante hoy que me siento bien o hasta que tenga un diagnóstico porque entiendo que la variedad del esquema y del escenario pues es bastante y a lo mejor un documento pues se queda un poco corto esa sería mi pregunta yo creo como decíamos hoy que está sana hoy que está sana y creo que es el mejor momento para tomar decisiones a que cuando a lo mejor ya estás sobre alguna vulnerabilidad o algún tipo de ansiedad por ya haber recibido un diagnóstico incluso a lo mejor con las especificaciones que decíamos no oye bueno si te das cuenta que es algo que es completamente reversible pues bueno ahí yo pienso esto pero si de plano es una situación en la que ya no hay marcha para atrás creo que si le puede dar mucha tranquilidad a tu familia el tener este tipo de conversación y con quien se hace se tiene que acercar uno justo al área de paliativos o con tu doctor general como es ese procedimiento o esa plática pues para la orientación ah no ese es directamente con tu familia y si tú quisieras la parte de dejar el documento pudiera ser con tu médico tratante ya sea si es internista o médico familiar o sea si cuando son en instituciones públicas en las instituciones está ya como el el formato tal cual pero lo puedes notarizar por ejemplo si puedes ir con un notario y que se notarice y si el notario es alguien de confianza de la familia o hay un abogado de confianza de la familia le puedes entregar una copa una copa una copa al notario también pero depende si depende echas una copia notarizada al médico al abogado de la familia y a alguien de la familia o sea puedes dejar copias para que no haya que a chuchita la bolsearon y de que el doctor dijo pero es que no dijo no me explico puedes planearlo son gastos pero son inversiones son tranquilidad entonces si te puedes proteger si sobre todo porque lo que más se ha escuchado es esto de la donación de órganos yo ya lo había escuchado pero por ejemplo hoy me abrieron el panorama a todo lo demás y que yo no lo había pensado entonces me gustaría implementarlo y por eso era la pregunta claro ojalá lo hagas yo creo que es un gran regalo y una gran tranquilidad para toda la familia exactamente pues muchas gracias gracias un aplauso gracias algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado o que se te ha ocurrido aquí de conclusión de última hora que más a mí me gustaría que nos fuéramos con la idea de la esperanza la esperanza siempre hay algo que se puede hacer a pesar del diagnóstico que sea con el que nos estemos topando siempre 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 va a haber un profesional que te va a poder acompañar que te va a poder validar y que te va a poder tratar todos los síntomas creo que es algo importante Jackie pues de todo corazón creo que vale la pena reconocerte que tengas esta vocación hay vocaciones muy hermosas y estás como lo decíamos al principio en los momentos más vulnerables de tanta gente gracias al universo a Diosito a quien te haya dado esa inspiración para ayudar a los demás que bueno que seguís a tu corazón que bueno que estás ahí y te agradecemos mucho que nos hayas enseñado y nos hayas ayudado a ir a adelantarnos a un momento inevitable no claro no gracias gracias por la oportunidad y espero que esto llegue a muchos corazones donde te podemos encontrar gente que quiere por alguna causa estar contigo en contacto contigo instagram redes sociales las cursos hay algo algo más si me pueden encontrar en cualquier red social con mi nombre doctora Jackie Herrera y pues si me daría mucho gusto saber de ustedes si tienen alguna duda o quisieran alguna recomendación de algún libro algo que hacer solicitar una consulta por ahí lo pueden hacer perfecto tú normal vives en Monterrey en Monterrey Nuevo León y ahí estás trabajas en hospitales en tu clínica y también hacemos visitas a domicilio porque pues también hay pacientitos que ya es difícil trasladarse ok perfecto damos un aplauso a la doctora Jackie Herrera gracias 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 si les gustó este episodio suscríbanse al canal dejen sus comentarios like al video activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos si quieren un resumen de este o cualquiera de los demás podcast suscríbanse en marcoantoniorregil.com diagonal aprendamos donde les podemos dar completamente gratis un resumen semanal con datos extra de hecho que a veces no se cubren aquí en el podcast quedan siempre en nuestras investigaciones quedan muchos datos muy interesantes que les compartimos en nuestra revista digital semanal que se llama del podcast a tu vida marcoantoniorregil.com diagonal aprendamos así que gracias de todo corazón gracias al hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto aquí en la Ciudad de México que nos ha recibido y obviamente gracias a nuestro precioso hermoso público en vivo nuestras estudiantes y estudiantes de los cursos en línea gracias por estar aquí gracias gracias hasta la próxima y aprendamos juntos Fiesta Inn Insurgentes Viaducto en Ciudad de México presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!